Hola chicos, soy Cole. Esto es Escape Vida Real. He viajado por todo el mundo buscando las experiencias más salvajes. Ustedes han visto, han comentado y me han dicho qué hacer después. Estoy en un ataúd enterrado vivo, ¿de acuerdo? No es tan malo. ¿Hola? ¿A dónde llevarías a alguien que ha experimentado todo? A un cuarto de escape en Moscú. He ido a esos cuartos, amigo. Pero ninguno como este. Tienen que invitarte personalmente. Tengo un amigo en Moscú y este tipo lo llevó al siguiente nivel. Vinimos desde el otro lado del mundo. Dinos qué tienes planeado. Nunca han visto nada parecido. Alguien debería estar aquí. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué pasó, Kay? ¿Y si es parte de esto? Es tu amigo, tú nos lo dijiste. No lo conozco tan bien. ¿Qué? ¿Estamos en Rusia con un tipo que apenas conoces? ¿Estás loco? Es un juego. Tal vez se está riendo ahora mismo de nosotros. No parece una broma. ¿Qué hacemos? No lo sé, no lo sé. Todos relájense. ¿Relájarnos? Hay que salir de aquí. Llegar a una zona segura. ¡No, no lo hagan! ¿Por qué lo hacen? Nos torturan. Entiendo que tienes dos lados. Solo que no conozco a tu verdadero yo. ¿Qué estás haciendo? ¿Saben cuánto pagan por ver a gente como ustedes ser destrozada? ¿Estás transmitiéndolo? ¿ jamás visitado por llevar a quien estoy destrozada? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ha sido una noche extraña. No me siento como si fuera yo.